Bueno, la comodidad que estamos brindando uno es la calidad de los buses, las salidas de acá de Salta a Tarija son a las 10 y media de la noche, estamos arribando a eso de las 6 a 7 de la mañana a la ciudad de Tarija. Son viajes directos, sin transbordos, tenemos el servicio que es completo con TV, con baño, es aire acondicionado, calentación, son buses de último modelo. Es un buen servicio, nos lleva a destino, no sé de bajar, subir a la frontera, es de mucha utilidad, porque viajar directos, tenemos problemas de salud, todo eso, nos puede necesitar estar. Gracias por ver el video.